En febrero de 2012, OHL presentó el proyecto de iniciativa privada denominado Conexión La Molina-Angamos, concesión de infraestructura vial urbana perteneciente a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Su objetivo principal es proporcionar una nueva ruta rápida, confortable y segura para el desplazamiento de los habitantes del sector de La Molina mediante la construcción de un túnel que conecte los distritos de La Molina y Santiago de Surco. La vía propuesta nacía en la intersección de la avenida Universidad con la avenida Raúl Ferrero y llegaba hasta la vía expresa Paseo de la República, discurriendo por las avenidas Raúl Ferrero, Primavera y Angamos. Con una extensión total de 12 kilómetros, unía los distritos de La Molina, San Borja, Surco, Surquillo y Miraflores. A raíz de las aportaciones realizadas por la Municipalidad de Lima y de la optimización del trazado propuesto, en aras de mejorar su funcionalidad y mantenimiento, se han producido diversas modificaciones en la traza cuyas principales características se presentan en este vídeo. La modificación de mayor alcance que aporta la nueva propuesta es la sustitución, en gran parte del trazado, del túnel cerrado por un túnel semiabierto o en trinchera. Esta solución aumenta la seguridad y permite mejorar el mantenimiento futuro de la obra. Además, en estos sectores no es necesaria iluminación artificial ni ventilación. Se eliminan así gran parte de los 5 kilómetros continuos de túnel cerrado, proyectados inicialmente entre La Molina y La Panamericana, o los 2,5 kilómetros entre la Avenida Aviación y la Vía Expresa Paseo de la República. La sección en túnel semiabierto se utiliza cuando es posible abrir la cubierta del soterramiento, bien porque exista en superficie espacio lateral suficiente para albergar la vía libre de peaje, bien porque no existan viales transversales que obliguen a cerrar la sección para poder realizar los cruces en superficie. Estas aperturas en la losa superior permiten reducir las necesidades de las instalaciones de ventilación respecto a la sección tipo en túnel cerrado. El esquema estructural es similar a excepción de la losa superior que se transforma en una estructura de losas abiertas sobre vigas transversales. En las zonas en las que existe espacio suficiente entre las alineaciones de edificios para encajar los movimientos en superficie fuera de la planta de la zona de peaje, en general, dos carriles por sentido, se propone una sección en trinchera en la que ni la losa superior continua ni las losas sobre vigas transversales son necesarias. En la avenida Primavera, entre las avenidas Nicolás Rodrigo y Santa Elena Sur, zona con la sección más estrecha de todo el área de estudio, con el fin de poder ejecutar el túnel semiabierto, se plantea la ejecución de un par vial que engloba la avenida Primavera en sentido La Molina-Lima-Centro y la calle Alonso de Molina en sentido Lima-Centro-La Molina. Adicionalmente, en la calle Primavera, se incorpora un carril mixto de servicio para residentes. El par vial conecta directamente con el túnel bajo el cerro Centinela mediante sendos ramales de entrada y salida. Otra importante característica de esta nueva propuesta es la ampliación del proyecto hasta conectar con Angamos Oeste cruzando en viaducto sobre la vía expresa Paseo de la República y proyectando sendos ramales de conexión directa con ésta. El inicio del puente de conexión tendrá tres carriles, siendo el carril central reversible en función de la demanda horaria. Esta actuación permitirá evitar uno de los principales puntos de congestión del corredor actual y asegurará la funcionalidad de los accesos al peaje al tiempo que liberará de tráfico la vialidad libre congestionada. Cabe destacar que el proyecto se coordinará con la ampliación a tres carriles prevista en la avenida Angamos Oeste. Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de la vialidad libre, se contemplan las siguientes actuaciones. Se aumenta a tres carriles por sentido el tramo inicial del proyecto hasta alcanzar el área de peaje troncal de la Molina donde, adicionalmente, se mejora la bifurcación entre el peaje y la vialidad libre. Además, se añade un giro en U que aumenta la conectividad del área de peaje hacia la zona oeste de la Molina. Se mantienen siempre al menos dos carriles por sentido en la vialidad libre en superficie, asegurando la funcionalidad de las intersecciones con el aumento del número de carriles en las aproximaciones y mediante una adecuada coordinación semafórica de las mismas. Con esta nueva propuesta, OHL recoge las aportaciones de la Municipalidad de Lima y propone una solución que mejora la funcionalidad y la seguridad de la infraestructura a la vez que facilita su mantenimiento futuro. Un proyecto de iniciativa privada que facilitará las comunicaciones viales en la ciudad de Lima en beneficio de todos sus habitantes. ¡Suscríbete al canal!